El distinguido artista, pintor Pancho Portas patrocina este espacio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, presidente, por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la delegada territorial de Turismo de Málaga, Núria, y a todos los compañeros de incorporación y, por supuesto, al Consejo de Administración y a los empresarios de Ronda, que hoy nos acompañan una vez más para reforzar nuestro destino turístico Ronda. Hablaba el presidente y el vicepresidente ahora, antes de grabar la Feria de Turismo, que Andalucía es historia, es pasión, es arte, es tradición y, efectivamente, nuestra ciudad reúne todos esos conceptos. Somos una ciudad de las más visitadas de Andalucía, del turismo de interior, que eso hay que señalarlo, y yo quiero agradecer expresamente lo que el gobierno andaluz y la Fundación de Málaga hacen por reivindicar ese sitio de las ciudades del interior, que tenemos mucho que ofrecer, pero que formamos parte también de esa llamada Costa del Sol y de esa imagen y esa marca de la que nosotros necesariamente debemos formar parte, porque si no sería absolutamente imposible cumplir cada año récord de visitante. Ronda este año 2021 ha conseguido récord pre-partismo nacional, buena parte Andalucía y el resto de España, donde nosotros estamos haciendo una labor importantísima para recuperar ese turismo que poco a poco viene a incentivar y a mover la economía de nuestra ciudad, de donde depende gran cantidad de empleo. Por eso, cada año, y desde el equipo municipal, intentamos abrir nuevas rutas, porque Ronda tiene mucho que ofrecer, desde el punto de vista de medio ambiente, cultural, patrimonial, y todo eso lo debemos conjugar. Y esta es una ilusión que se ha hecho y se va a hacer realidad este año, que es el camino del desfiladero. La recuperación de la Garganta del Tajo para nosotros debe ser fundamental. Son caminos históricos que hemos ido olvidando y que para nosotros es necesario que se recupere esa parte de la historia. Y en este caso, esto que acaban de ver, el camino del desfiladero, va a ser la primera fase de la recuperación en la que nos hemos fijado, como la Diputación hizo en el artitecto Díaz Machucas, para recuperar íntegramente la Garganta del Tajo y que en poco tiempo, en un periodo medio, podremos tener ese proyecto ya muy avanzado. Ahora, el camino del desfiladero, que se hará también, y quiero decirlo gracias a la financiación del Gobierno andaluz y la Junta de Andalucía, es una primera fase absolutamente maravillosa, que es recuperar el inicio del camino a lo que serán las entrañas del Tajo. Si tienen vértigo, no podrán verlo, pero si no, es necesario que todos veamos las lindezas de la naturaleza en nuestra ciudad. Y eso será, indudablemente, junto a la recuperación de todos los caminos históricos que hemos puesto en marcha, uno de los atractivos de Ronda. Hoy me centraré en este, mañana nos centraremos en otros más, pero todos los que están aquí, la iniciativa público-privada, es absolutamente necesaria para nuestra ciudad, desde el punto de vista turístico. Y ese trabajo, hecho día a día, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de todos los empresarios, autónomos, comerciantes, que día a día se levantan, abren su persiana y ayudan a que Ronda sea una imagen mundial. Esta es nuestra oferta nueva, absolutamente novedosa, es una oferta que yo estoy convencida que va a gustar a todas las personas que ya nos visitan, que ya conocen nuestra marca, porque qué duda cabe que la imagen del Tajo es la imagen de Ronda a nivel mundial. Y esa es la parte que nosotros queremos recuperar, recuperar que alguien quiera vivir experiencias nuevas, experiencias desde un punto de vista maravilloso, que es llegar al corazón de Ronda, al corazón que une Ronda en todos sus sentidos. Y que estoy convencida que les va a gustar, es una apuesta desfilida, es una apuesta que va a abrir esa ruta turística nueva y que va a atraer a muchísimos visitantes. Pero sobre todo que va a ser la antesala de lo que será pasear por primera vez por la garganta del Tajo y disfrutar de un entorno natural absolutamente maravilloso y que está provee tejido como entorno natural. Así que estoy convencida que el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista del turismo de Ronda es fundamental para ayudar a crecer día a día. Los números y los visitantes lo dicen, lo aseguran y vamos a seguir por ese camino. Así que muchísimas gracias a las dos administraciones por ayudarnos a conseguir nuestro reto y muchísimas gracias a todos los empresarios, consejeros que hoy están aquí porque sin ellos sería absolutamente imposible conseguir estos récords históricos que estamos consiguiendo. Así que muchísimas gracias, presidente. Yo quiero, me he quedado sorprendido, maravillado y como siempre la imaginación infinita que tienen los alcaldes y alcaldesas en este caso de nuestra provincia y sobre todo la alcaldesa de Ronda que quiere innovar aún más para que Ronda sea más excelente de lo que puede ser. Ronda ya por sí solo es un atractivo turístico que lo tiene todo, desde gastronomía, historia, patrimonio natural, tradiciones y quiere aún más rizar el rizo con este proyecto para unir a la ciudad con el turismo activo y que es muy inteligente, alcaldesa, donde vas a hacer senderismo y no te vas a salir de la propia ciudad, no vas a alejarte mucho para que te quedes allí. Haga turismo activo y te quedes en la ciudad de Ronda y luego sigas comiendo y sigas disfrutando de esa fantástica ciudad. La diputación va a estar en esa iniciativa porque esas iniciativas son las que posicionan bien nuestro destino de interior con iniciativas exclusivas, únicas, que recualifican los restos segmentos interiores. El segmento interior tiene que seguir creciendo, es importantísimo para la consolidación de la población en el interior de la provincia. Ronda, con esta iniciativa, pues crea un producto como pasó con el Caminito Ray, aunque este será el camino del desfiladero, será completamente distinto, pero esa iniciativa posicionó un segmento muy importante en la comarca de Guadalurte. Y esta iniciativa lo hará también en esta primera fase para llegar, como bien ha dicho, a las entrañas del Tajo y luego en esa pasarela que se construirán para contemplar ese monumento de la naturaleza que es el Tajo. Tenemos una visión de lo que es todo, de lo que es la planada o todo el paisaje que nos da el Tajo desde arriba y ahora vamos a ver una visión completamente distinta que seguramente va a enamorar a los malagueños y a todas aquellas personas que vengan a la ciudad de Ronda. Así que enhorabuena, alcaldesas, que ahí estaremos para colaborar para que esto se haga en el menor tiempo posible. Hay muchos destinos competitivos por ahí, también imaginando y creando iniciativas y nosotros siempre tenemos que adelantarnos y para eso las administraciones, juntas de locía, ayuntamiento y diputación tenemos que colaborar para que esta iniciativa se haga cuanto antes. Así que enhorabuena, alcaldesas, y pronto disfrutaremos ese desfiladero, que aunque tengamos un poquito de vértigo seguro que lo podremos hacer porque tendrán las medidas de seguridad que siempre tienen las iniciativas que hacen los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Infraestructuras Turísticas de nuestra provincia. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Buenos días o buenas tardes ya a todos. La verdad es que como delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, para mí es un honor y sobre todo un orgullo presentar junto a otras administraciones un proyecto tan potente porque en realidad no había que inventar nada, ya estaba ahí, la propia naturaleza lo consiguió, ¿no? Y nosotros desde la Consejería de Turismo que lidera y dirige nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín tenemos muy claro que trabajando en equipo se consiguen estos proyectos. Es por ello que como nosotros somos la provincia que con mayor número de municipios turísticos y Ronda es uno de ellos, hemos subvencionado el 100% de este proyecto que va a significar apostar por un turismo de calidad, poner en valor el patrimonio cultural y natural que tiene Ronda. Es mucho. Y a través de esa subvención van a poder llevar a cabo este proyecto que va a significar no solo para Ronda y para la provincia de Málaga, sino para Andalucía entera. Así que yo quiero darle enhorabuena a la alcaldesa, al concejal de turismo y a todo el equipo por este magnífico proyecto que va a significar un antes y un después para Ronda y que por supuesto estoy de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa, tiene mucho por mostrar y por descubrir. Y trabajando juntos en equipo las administraciones es de la única forma que mostramos todas las fortalezas que tiene la provincia de Málaga. Porque deciros que se han hecho públicos esos datos de que somos la provincia con mayores éxitos de pernoctaciones. Hemos sido la provincia más visitada y más deseada y al mismo tiempo con más de 3 millones de viajeros que se han hospedado en nuestro alojamiento. Y eso es gracia que no hemos apostado solo por el sol y la playa, porque Málaga es mucho más. Y Ronda es un ejemplo. Tenemos un gran patrimonio cultural y natural y hay que mostrarlo. Y se hace siempre trabajando en equipo las administraciones. Y por supuesto, con lo público y lo privado de la mano, no nos debemos de olvidar que gracias al servicio de calidad que dan nuestros profesionales, seguimos siendo esa provincia de tanto y sin. Así que muchas gracias y enhorabuena a ustedes.